déjame ponerte isla de pino porque la buena que te dije que cada vez que tú veas que el estado te dice hemos tomado una nueva medida vamos a anunciar unas nuevas medidas tenemos una nueva estrategia estamos haciendo una cosa nueva esto es más para atrás más para atrás significa más para adentro no sé si tú me entiendes mientras más para atrás va más te meten adentro entonces yo siempre te digo dos porque como el pibón decían dos plomos más yo siempre te digo dos pulgadas más ok vamos a bajarlo con todo para isla de pinos mira la cadeca una de las cadenas en isla de pino mira quién está aquí esta no es la policía atiéndeme esta no es la policía este es la brigada especial de la brigada especial la brigada especial en la cadeca deja de locura isla de pinos isla de pinos mira para adíndeme hacer es serio cuando aparezca un revolucionario y se ha de rectificarte cuando te diga revolucionario de ellos y ver claría meta chip ojo el metaverso meta chip o a mandarlo porque somos vida meta chip ojo bueno a todos esos ciudadanos meta chip ojo mira cuando tú le digas cuando me puse un lunar aquí con el plumón cuando tú le digas a alguien isla de pino eterna isla de la juventud le digo que perfecto entonces los que viven ahí quienes son jóvenes o juventudeños juventudenses no son pineros y eso por qué vamos a vamos a echarnos la compraventa de dólares esta que tiene el estado aquí con el pueblo guano que nos tiene loco todo el mundo quiere dólares en cuba para poder comprar pasta de dientes mínimamente que haya espuma o para irse del infierno y él te dice en la medida que yo compre yo te vendo el otro día ya pusieron el primer reportaje la primera caja fue no aquí sacaron ocho mil dólares eso fueron ochenta tickets porque como se pueden comprar cien dólares fíjate ellos no preguntaron quién quiere sesenta quién quiere no no como se pueden comprar hasta cien dólares repartimos ochenta tickets ochenta por cien ocho mil dólares y yo me quedé con ganas de saber bueno y cuántos compraste no para vender mañana no no dijeron no aquí no aquí se repartieron ochenta tickets para que las ochenta personas compraran cien dólares aquí nadie vendió aquí venir aquí a vender nadie vino aquí a traer su dólar aquí su dólar nadie viene no aquí no nadie ha venido a traer su dólar cuánta gente serio serio sería interesante saber cuánta gente van a venderle su dólar a la cadeca pero bueno bueno yo no sé nada yo no soy máster en economía vamos a ver esto y la de vino el dólar a veinticuatro no a veinticuatro no a veinticuatro no a veinticuatro ceres tú te acuerdas que estaban todas las condiciones no ceres tú no te acuerdas que estaban todas las condiciones no espérate espérate esto hay que poner no a hacer escucha esto ceres están todas las condiciones esto esto es un clásico están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del primero de enero de dos mil veintiuno con una tasa de cambio única de veinticuatro pesos cubanos por un dólar a ver a ver a ver a ver a ver a ver revolucionario esto no es maravilloso cuando él te dice están creadas todas las condiciones va qué pasó después a correr por los portales mi pregunta es y ahora cuando él te vuelva a decir están creadas todas las condiciones tú no tú normal normal están creadas todas las condiciones tú no te asustas ni nada tú no te preocupa ni nada ni nada ni mínimo así mínimo tú no te preocupa ni nada fíjate cómo empieza esto están creadas las condiciones fuerte y ahora cuando ese tipo te vuelva a decir están creadas las condiciones a ver a ver bueno el loco soy yo el que está mal soy yo y todo eso entonces déjame ver si yo entiendo déjame ver los que saben y la de vino dólar a la veinticuatro a ciento no que se yo vamos para con brigada mira ahora en qué se va a hacer el trabajo y el niño en que trabaja no en la brigada especial wow entonces está ahí para el combate y para el combate todos los días en la cadeca misión cadeca operación fula operación fula el niño trabaja en la operación fula una buena aceptación por parte de los pineros ha tenido la venta de pineros una buena aceptación por parte de los pineros ha tenido la venta de monedas extranjeras habilitada pero acá se nos van los abuelos se nos van los abuelos isla de pinos se nos va lo que nos quedaba en isla de pinos se nos va la tercera edad de isla de pinos rumbo a nicaragua es triste así decirlo pero las imágenes hablan por sí solas un país en el que poco a poco se ha ido el que ha podido y el que ha llegado ha ayudado al que se ha quedado a salir ya hoy solamente nos quedan adultos de la tercera edad quienes sabiendo que dentro de poco tendrán que jubilarse a la edad de ciento catorce años han decidido abandonar también como sus nietos sus hijos sus sobrinos los hijos de sus vecinos los nietos de sus vecinos los sobrinos de los nietos de su vecino los cuñados de los sobrinos de los vecinos de los nietos de aquellos vecinos de los otros que habrán cuñado el que se ha ido todo el mundo y los ancianos en isla de pinos se han dicho entre sí arreglar esta mierda que se quede otro nos vamos y se han puesto de acuerdo y con lo que han reunido en su chequera de jubilación han ido a comprar de cien en cien para el pasaje se nos va lo que queda en isla de pinos que ni pinos ni isla ni toronja ni escuelas al campo ni nada triste en la sucursal 8972 del banco popular de ahorro en correspondencia con el mercado cambiario que se implementa en cuba proceso que el pueblo necesitaba ese dinero es lo que yo siempre estoy diciendo yo lo dije yo cuando dijeron el dólar están creadas todas las condiciones oye pero te faltan unas condiciones las de vender la gente a la gente pero como tú dices que voy a comprar la gente lo que le hace falta a la gente no le sobra cada vez que el estado cubano cuando te dice no compramos dólares pero es como si al pueblo cubano le sobraran dólares y la gente quiere venderlos al contrario la gente quiere dólares para mí mismo para comprar aceite para comprar sal rodeado rodeado de mar para comprar sal la culpa es mía para no sé para viajar para lo que necesite ve lo que estoy diciendo ve lo que desde la televisión de telecentro es lo mejor que tiene ese país para viajar claro el pueblo necesitaba ese dinero para no sé para viajar para lo que necesite claro que nos conviene porque es la única forma que tenemos para poder adquirir lo que nosotros necesitamos el dólar no sé tú te acuerdas de los discursos yo no sé esta señora tú te imaginas a esta señora porque esta señora tiene edad suficiente evidentemente se ve una persona adulta tiene edad como para verse disparado varios discursos de Fidel hablando del dólar y del dólar y del imperialismo y de los planes y de lo que ya tú sabes y de lo que el light de la vida y esta señora está diciendo no lo que nos hace falta es la manera de alcanzar lo que nos hace falta mira yo no tenía dinero para comprarme una nevera pobrecita señora en MLC porque ellos como la venden en MLC pero a ver tú trabajabas sí yo trabajaba y tú ganabas dinero por lo que tú trabajabas sí claro yo estaba ahorrando y lo de la nevera no es que después de ahorrar el dinero tenía que cambiarlo por otro dinero porque es donde está la nevera o sea tú trabajas y a cambio de tu trabajo te dan un dinero después tú tienes que pasar otro trabajo para cambiar tu dinero por otro dinero que es entonces con otro trabajo que es el que tienes que ir a la tienda para comprarle es un proceso tú lo que quieres es una nevera y tú trabajas y a ti te pagan y tú lo que quieres es una nevera tú no puedes ir y comprarte la nevera tú tienes que ir un día y convertir el dinero en dinero y con ese dinero ir otro día y comprar y marcar en la cola en la lista de las cosas de ver cuando ah ah porque no es tan poco que ya tienes el dólar dale para la tienda y corre no es así ay entiende lo que te estoy diciendo no vamos allá y ya puedo ir a comprar mi nevera por fin menos mal porque prefiere venir entonces al banco en la calle está más cara la taza está más barata tiene conocimiento no la calle está más cara y puede correr el ciego que te estafen no 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 atiéndeme no 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 te van a estafar con los dólares tú vas a ir al lugar de siempre están ahí las mismas gente de siempre el estado debería empoderar a esa gente ya que él no puede empoderar a esa gente de alguna manera pensar en esa gente que se dedica al cambio de monedas en un país donde hay varias monedas y ofrecerle un permiso unas cosas no sé que sea que la gente sabe hacerlo el particular siempre va a tener dólar es más caro si es más caro porque es el que tiene el estado es barato pero es cuando tenga tiene que esperar cada un loco que le venda más barato al estado para que el estado entiende cómo es la vuelta el servicio adentro como es es rápido es bastante rápido sí sí es un trabajo bueno que están haciendo ellos muy disciplinado con mucha mucho orden más de un centenar de personas naturales han accedido a la compra de dólares estadounidenses euros dólares canadienses pesos mexicanos y otras divisas a partir de una tasa que combine el cambio oficial en relación al peso cubano y a los márgenes comerciales establecidos por las instituciones acreditadas le hemos explicado a la población de que los turnos están en dependencia de la disponibilidad que tengamos esta disponibilidad se alimenta de lo que el banco compra hasta este momento hemos mantenido esta disponibilidad en relación a la tasa es más beneficiosa porque el banco está vendiendo a 123.60 en el caso del dólar en el caso del euro a 123 125 y tanto el euro 123.60 voy a dar que de 120 ya empezamos varía en dependencia del mercado en el caso del dólar se ha mantenido en 123.60 la disposición de una caja exclusiva para el dólar fíjate si lo que quiero es el dólar tuyo el euro varía depende como esté el mercado el euro varía en el mundo entero las monedas varían el euro en Cuba varía ahora el dólar no te dije que 120 ven para acá la venta de divisas la posibilidad de depositar el saldo en las tarjetas de MLC con excepción de los dólares estadounidenses así como la agilidad y seguridad en cada operación son cuestiones que han favorecido a estos procesos en la sucursal pinera de BPA hemos organizado las colas hemos hecho tickets y hemos organizado las colas hemos hecho tickets maravilloso esto tú te imaginas vivir en tú te imaginas vivir en un país del mundo en el que haya inmigración así la gente manda dinero a sus países y te digas un reportaje de la televisión aquí nosotros tenemos una casa de cambio nosotros organizamos la cola repartimos unos tickets y hay una ley nueva bueno sí hay una ley nueva y es que la gente puede comprar dólares esto no es una casa de cambio si es una casa de cambio pero tú estás diciendo que la ley nueva es que la gente puede comprar dólares si es que antiguamente no podía comprar dólares oh ya cambio a un lado nada más ok lo llama tenedor eso no es el cambio esto está bueno esto está bueno mira tú te imaginas el sueño de tu vida es ser gerente de banco naciste en Cuba chúpate esa manga pero tú sigues empeñado en tu sueño tú quieres ser gerente de banco te lo ganaste eres máster en ciencia en organización de colas y repartición de tickets eres un tipo aventajado eso no lo sabe hacer ahora mismo el gerente de ningún Wells Fargo del sur de la Florida vaya para que tenga una idea ningún gerente de ningún Wells Fargo de la vida ningún gerente de ningún lado de esto de ningún Banco de América de la vida no saben repartir tickets ni organizar cola están fritos llévate de mí el propio banco es quien entrega los tickets para evitar problemas en la cola damos una explicación en la mañana hay una explicación matutino míralo ahí dando su matutino déjate que locura eso tú no eso tú no no viejo no mira atiendeme a donde tú vayas a ningún banco aquí en Estados Unidos ni en Brasil no vía eso donde le informamos a la población las monedas con que disponemos la cantidad de tickets que se van a realizar y tenemos los compañeros del Minin que nos están apoyando pero y por qué si eso está organizado no es organizar la cola los compañeros del Minin organizar la cola en cuanto a la seguridad estas monedas ya han sido compradas por el banco y han sido revisadas y es imposible de que sea una moneda falsa o que existen los mecanismos para esta revisión ¿cuál es el mecanismo? eso tú lo miras con la luz a las personas las personas han acudido más al banco por esta cuestión una cuestión de seguridad claro igual que la venta de estas monedas la afluencia no ha sido abundante pero bueno la población sigue viniendo a vender ya que esta operación para obtener moneda nacional también carece de algún riesgo porque en el propio banco las personas pueden depositar ese dinero en sus cuentas de ahorro según informaron las autoridades del Banco Central de Cuba los límites de venta podrían ampliarse cuando el sistema bancario cuente con la liquidez suficiente además se prevén otras oportunidades como la comercialización de divisas entre tarjetas o mediante plataformas digitales en una segunda etapa así mismo se concibe sumar en estos pasos a los nuevos actores de la economía como trabajadores por cuenta propia y ni pymes a fin de estimular la producción de bienes y servicios la circulación de divisas y que se revierten beneficios para la población la corrupción a dos trozos ya está chévere listo no hay isla de pino felicidades te están vendiendo dólares bueno si te están vendiendo en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver como te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria